para ejercer sus derechos y en el caso de haber sido ejecutado extrajudicialmente, recibir una sepultura de acuerdo a su religión y costumbre, lo cual constituye una violación del artículo 3 de la Convención Americana. Resaltaron que existió una falta de información y negativa de reconocer. En este sentido, se ha señalado como elementos concurrentes y constitutivo de la desaparición forzada a la privación de la libertad, b la intervención de directa de agentes estatales o la adquisiencia de estos, y c la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Derechos violados. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Artículo 13. Libertad de pensamiento y expresión. Artículo 16. Derecho a la libertad de asociación. Artículo 17. Protección a la familia. Artículo 19. Derechos del niño. Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Artículo 23. Derechos políticos. Artículo 25. Protección judicial. Artículo 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 4. Derecho a la vida. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. Artículo 8. Garantías judiciales. Convención Interamericana sobre desaparición de personas. Respecto a la desaparición forzada de Edgar Fernando García. El artículo del artículo 7 de la Convención Americana. La Corte ha reiterado que cualquier restricción al derecho a la libertad personal debe darse únicamente por las causas y las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas o por las leyes dictadas conforme a ella. Lo contrario constituye una violación de los derechos consagrados en los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de este instrumento. En cualquier caso, la Corte ha establecido que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales, agentes estatales o particulares que actúen con su adquisencia o tolerancia, impunemente practiquen la tortura y el asesinato, representa por sí mismo una infracción al deber de prevención de violaciones al derecho a la integridad personal y a la vida. Aun en el supuesto de que no puedan demostrarse los hechos violatorios en el caso concreto, estas circunstancias implican una violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana. En lo que se refiere al artículo 4 de la Convención Americana, la Corte ha considerado que por la naturaleza misma de la desaparición forzada, las víctimas se encuentran en una situación agravada de vulnerabilidad de la cual surge el riesgo de que se violen diversos derechos, entre ellos el derecho a la vida. En virtud de todas las consideraciones anteriores, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, la vida y el reconocimiento de la personalidad jurídica. Reconocidos en los artículos 7.1, 5.1, 5.2, 4.1 y 3, en razón del cumplimiento de su obligación de respetar estos derechos, establecían el artículo 1.1, todos de la Convención Americana, y en relación con los artículos de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada en perjuicio de Edgar Fernando García. Respecto a las libertades de asociación y de expresión de Edgar Fernando García, este tribunal ha señalado que el artículo 16.1 de la Convención Americana establece que quienes están bajo la jurisdicción de los Estados partes tienen el derecho y la libertad de asociarse libremente con otras personas sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezan el ejercicio de referido derecho. Respecto al derecho a la integridad personal, la protección a la familia y los derechos del niño. En consecuencia, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Ninet Barenca Montenegro Cotón, Alejandra García Montenegro y María Amelia García. Resolución final. La Corte decide aceptar el reconocimiento parcial responsabilidad internacional efectuado por el Estado y homologar el acuerdo de reparaciones suscrito por las partes. La Corte declara que el Estado responsable por la desaparición forzada y por tanto la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica protegida en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana en el artículo 1.1 de todos, todos de la Convención Americana y en relación con los artículos IA de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada en perjuicio de Edgar Fernando García. En el Estado, el Estado es responsable por la violación de la libertad de asociación consagrada en el artículo 16.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Edgar Fernando García. El Estado es responsable del incumplimiento de su obligación de garantizar a través de una investigación efectiva los derechos consagrados en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma y el artículo 1b de la Convención sobre desaparición forzada en perjuicio de Edgar Fernando García. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma y el artículo 1b de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada en perjuicio de Inés Barenca Montenegro, Cotón, Alejandra García Montenegro y María Emilia García. El Estado es responsable de la violación del derecho a la integridad personal consagrada en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de Inés Barenca Montenegro, Cotón, Alejandra García Montenegro y María Emilia García. El Estado responsable por la violación al derecho a la libertad de asociación consagrada en el artículo 16.1 de la Convención Americana en relación con el deber de respetar y garantizar es establecido en el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de Inés Barenca Montenegro, Cotón y María Emilia García. No procede emitir un pronunciamiento sobre las alegadas violaciones a los artículos 3 y 23 de la Convención Americana sobre derechos humanos. No procede emitir un pronunciamiento sobre las alegadas violaciones a los artículos 17 y 19 de la Convención Americana sobre derechos humanos. La Corte dispone por unanimidad que esta sentencia constituye per se una forma de reparación. El Estado debe continuar y concluir las investigaciones y procesos necesarios con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como determinar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Edgar García, efectuar la búsqueda para determinar el paradeo de Edgar Fernando García, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, impulsar la iniciativa denominada Memorial para la concordancia, el cual consiste en promover la construcción de espacios memorísticos culturales en los cuales se dignifique la memoria de las víctimas de las violaciones de derechos humanos en el conflicto armado interno, incluir el nombre del señor Edgar Fernando García en la placa que se coloque en el parque o plaza que se construya en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo séptimo de la sentencia, impulsar el nombre de las escuelas Julia, Julia y Dígoras Fuentes por el nombre de Fernando García, entregar 10 bolsas de estudio para hijos o nietos de personas desaparecidas valoradas en 25 mil quetzales, pagar la cantidad fija en el acuerdo de reparaciones por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, pagar la cantidad de 500 mil quetzales por el reintegro de costas y gastos entre otros. La corte supervisará el cumplimiento de esta sentencia conforme a la Convención Americana sobre Derechos y se dará por concluido una vez se haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto. Gracias. Muy bien. Doña Michelle, ¿usted quiere intervenir? Perdone. ¿Se tiene levantada la mano? Ok, gracias. No le he sentado, disculpe. Ok, no se preocupe. Pues miren, lo importante de este caso es que, aunque uno no crea, se han dado casos, se dieron casos de esta naturaleza aquí en Guatemala. La idea es que nunca más van a suceder. Lo importante a resaltar acá es el denominado delito permanente. Cuando se habla de una desaparición forzada, es importante porque cualquiera se pone a pensar la legalidad y es coherente esto. El principio legalidad, recordemos, que empieza a partir del momento en que se crea la norma. Para adelante, no para atrás. El delito de desaparición forzada surgió de comunidad con las convenciones internacionales. Entonces, en Guatemala creo que se ha tipificado en el año 96, 97. Pero estos hechos son del año 80. Entonces, cualquiera dirá, bueno, pero sí, entonces no se puede aplicar retroactivamente la norma. Claro, máxime cuando le desfavorece. Entonces, ¿qué pasó ahí? Aquí entra a relucir lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estos son delitos permanentes. Y además, si usted mira su código penal, el delito de desaparición forzada, textualmente se dice que este es un delito permanente. Entonces, tenemos que aclarar que, aunque yo sé que lo van a ver ustedes en el derecho penal, pero qué mejor que podamos unir esfuerzos. Delito permanente es que la acción se cometió en el 80, en el 82. Pero este delito se sigue cometiendo, por eso es permanente. Permanece cometiéndose el delito. Permanece cometiéndose el delito. Y no se consuma el delito. ¿Hasta qué? Hasta que aparezca la víctima o se tenga noticias de su paradero. Aparezca el cuerno. Entonces, si no aparece la víctima o no aparece el cuerpo, el delito aún no se ha consumado. Miren, miren lo importante de tener presente lo que es un delito permanente. Como no aparece el cuerpo, el delito no se ha consumado. Entonces, ¿qué pasa? Se sigue ejecutando. Entonces, en el año 82 se realiza la acción. En el año 97, 96 se crea la norma. Entonces, este delito, como no ha aparecido a la víctima, se sigue cometiendo, se sigue realizando, se sigue realizando. Llega al 96, 97 y se sigue realizando el delito. Esa es la importancia de determinar la permanencia del delito. Entonces, por eso es que ahí lo abarca el principio de legalidad, porque legalmente empezó la norma en el 96, 97, pero el delito, como se sigue cometiendo, y se seguirá cometiendo hasta el año 2030, 2040, 2050, hasta que aparezca. Si no aparece, el delito se sigue con su mano. Muy bien. Felicitaciones, compañeros. Seguro, me parece muy bien la presentación. Muy clara en la exposición y en lo que realmente pedimos. ¿Verdad? Muchas gracias. Lo importante es tener presente estos casos que uno, primero, cree que no se dieron en Guatemala. Ojo, y ahí lo estamos viendo, una realidad muy seria. Segundo, es búsqueda de justicia. No hubo justicia en Guatemala, se buscó la justicia interamericana. Y yo sé que este caso condenaron a dos personas ya, a dos policías fueron condenados en su momento. Pero eso es por la sentencia de la Corte Interamericana de Chismano, donde obliga al Estado, al Estado de Guatemala, a fortalecer sus investigaciones. Sí, don Elmer. Buenas tardes, doctor. Me surgió una inquietud. Usted acaba de mencionar de que el delito continúa. El cuerpo no apareció, obviamente. Entonces, ¿cómo fue que juzgaron a estos dos policías? Por eso. Porque el delito se sigue cometiendo. No, porque recordemos que el delito desde el momento en que. Como el delito es permanente, se dice permanente. El delito se sigue consumiendo. El delito se sigue ejecutando. Ellos ya ejecutaron, pero el delito se sigue ejecutando. En cuestión de tiempo. Muy bien, doctor. Muchas gracias. No, yo sé. Me encanta su pregunta. Porque usted dice que como no se ha consumado, no hay delito. Esa es la. Pero recordemos que para quitar un poquito esto, el delito se castiga desde el momento en que empiezan los actos y que puede ser tentativa. Pero dejemos eso del grado de tentativa. Es, es que este delito por ser permanente se está realizando y se sigue realizando en cuestión de tiempo. No se logra la consumación hasta que se encuentre el cuerpo, la persona. Muy bien, doctor. Y en el sentido de que apareciera el cuerpo vivo, ¿qué pasaría con, o sea, que la persona apareciera viva? Que realmente fue que se jugó. El problema es que sí fue desaparecida. El problema es que sí fue secuestrado. Ah, muy bien. O sea, que sí hay pruebas suficientes para decirte que desapareciera. Por eso condenaron a las personas. Y yo recuerdo que eso fue como hace unos 10 años. También. Sí. Donde condenaron a dos policías y efectivamente se determinó con las pruebas de ahora que en esa época. Claro, creo que hasta les dieron a los policías, se habían dado condecoraciones. Muchas gracias, doctor. Ok. Muy bien. Continuamos con el siguiente grupo. Grupo número 11, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. ¿Me puede confirmar si se escucha bien, Lick? Disculpe, es que está lloviendo aquí por donde yo. Sí se escucha muy bien. Muy bien. Ah, perfecto, Lick. Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Entonces, nosotros somos el grupo número 11, el caso que nosotros tenemos en Guatemala. Por lo cual, quisiera principiar con una pequeña diapositiva para explicarles a ustedes y poder entrar en contexto sobre qué trata el caso, ¿verdad? Bueno, acá la tenemos, el caso Belis Franco y otros versus Guatemala. El caso se refiere a la falta de diligencia debida por parte del Estado de Guatemala en la investigación de la desaparición y posterior muerte de la menor María Isabel Belis Franco, así como la vulneración del derecho al debido proceso por la demora injustificada en el seguimiento del caso. Los hechos se desarrollan en un contexto estructural de violencia de género e impunidad, donde se manifiesta además una fuerte discriminación hacia la mujer que posee la reputación de la mujer que posee 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 la mujer. Es muy complejo y no nos bastaría. Entonces, pues, era María Isabel Belis Franco y nació en la ciudad de Guatemala un 13 de enero de 1986. Para ese entonces, al momento de su muerte, ella tenía 15 años de edad y era estudiante y acababa de finalizar el tercer año básico. Ella se encontraba apenas finalizando sus estudios básicos. ¿Cómo los hechos se suscitaron en diciembre? Nosotros sabemos que noviembre y diciembre son meses de vacaciones para los estudiantes, pues ella laburaba de forma temporal en el almacén El Taxi, para ser más exactos, en la sexta avenida de la zona 1 de la ciudad capital. Los hechos se remontan al 16 de diciembre de 2001. Como les mencionaba anteriormente, en el lugar de trabajo es el lugar de desaparición en este caso. Muy bien, para relatarles la vulneración al debido proceso que hubo en este caso, el 16 de diciembre de 2001, por la tarde, la madre se acerca hacia el lugar de trabajo de la hija con el objeto de llevarle un obsequio. Y se quedan teniendo una pequeña plática y la madre sin saber que esa sería la última vez que platicaría y que vería a su hija, ya que ella al pedirle que se fueran juntas para la casa en donde vivían, la menor argumentó que ella no podía irse porque ella había quedado con un amigo que la iba a llevar al salir de su trabajo, la iba a llevar hasta su casa. La madre, al ver que eran las 9 de la noche de ese 16 de diciembre, ella acostumbraba a llegar a las 8 y media a su casa, pues ella se preocupó y horas más tarde, pues se dirigió hacia las autoridades correspondientes con el objeto de colocar la denuncia de desaparición de su hija. A lo cual las autoridades respondieron que ellos no podían recibirle ni tomarle la denuncia porque ellos necesitaban 72 horas de desaparición para poder considerarse a una persona desaparecida, válgala de redundancia. Bueno, dos días después, ni siquiera habiendo pasado 48 horas, el 18 de diciembre de 2001 se encuentra el cadáver en zona 8 de Misco. En la aparición del cadáver, como les mencioné, en esta fecha, dos días después, se recibe una llamada anónima que indicó la presencia de un cadáver, y siendo las 14 horas del 18 de diciembre, la policía encontró el cuerpo de una mujer entre la maleta de un predio baldío en la zona 8 de Misco. Cabe indicar que entre la denuncia de la madre de la víctima y la aparición del cadáver no hay pruebas de acción alguna por parte de las instituciones estatales responsables de la investigación del cadáver. La desaparición. Esto quiere decir que ellos no se preocuparon por buscar a la menor de edad, quien en ese entonces era María Isabel Belis Franca. Por lo cual, la madre presenta su denuncia correspondiente sobre el asesinato de su hija, ya que el cuerpo constataba y mostraba signos de violencia física y de haber sido violada sexualmente también. Por lo cual, el certificado forense demostró que la causa de muerte fue un trauma de cráneo producido por arma blanca. A lo cual, la madre de la víctima, quien es de nombre Rosa Elvira Franco Sandoval, puso la denuncia, como les mencionaba anteriormente, del asesinato y violación de su hija. Por lo cual, dos años después, ella se acerca hacia las autoridades correspondientes para preguntar cómo va el caso de su hija. A lo cual, estas autoridades le responden que su hija era una supuesta servidora sexual que ofrecía sus supuestos servicios sexuales hacia maras y hacia pandillas delincuenciales que azotan la sociedad de este país. Por lo cual, la madre decía que era completamente mentira, que ella nunca había andado en malos pasos. Por lo cual, pues, les vamos a presentar ahora una diapositiva en donde tenemos los aspectos de la presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La madre, al ver que las autoridades acá en Guatemala no le prestaban atención al asesinato y desaparición de su hija, pues ella se aboca ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2004, cuando ella presenta su petición, y el número de caso fue el 12.578. El 21 de octubre de 2006, ahí hace el informe de que su caso fue admitido, ya que la Corte determina y evalúa que este informe presentado por la madre, pues sí, constata de que se han violado ciertas convenciones y ciertos artículos en los cuales Guatemala forma parte. La fecha de informe de fondo fue el 3 de noviembre de 2011, en donde los representantes legales de este caso, como les mencionaba anteriormente, la madre, Rosa Elvira Franco Sandoval, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, abreviado CEGIL, y la Red de No Violencia contra las Mujeres en Guatemala, Red Novi, constataron ante la Corte Interamericana de Derechos para ellos brindar su declaración sobre los hechos del caso. El 19 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos da sentencia, por lo cual ahora vamos a pasar hacia los fundamentos de derecho que la Corte tomó en cuenta. En este caso, pues tenemos dos convenciones en las cuales Guatemala forma parte. Como tienen a continuación, podemos leer que el Estado de Guatemala es culpable del incumplimiento de los derechos de la niña María Isabel Béliz Franco y es responsable internacionalmente por la violación de las siguientes convenciones. Como primer punto, vamos a tener la Convención Americana de Derechos Humanos, o también más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Como primer artículo violado, tenemos el artículo número 4 de esta convención, el cual establece el derecho a la vida. En el numeral 1, establece lo siguiente, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Como segundo artículo de esta misma, tenemos el artículo 5, derecho a la integridad personal. En su numeral 1, establece lo siguiente, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y moral. Y en el numeral 2, ni apenas 13. La persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. También tenemos el artículo 7, el cual establece derecho a la libertad personal. En sus primeros tres numerales establece lo siguiente, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado a la libertad de libertad de las políticas políticas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento. Y como último artículo tenemos el artículo 19. El artículo 8 de esta misma convención, en el que nos establece garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro índole. Todos estos artículos que hemos visto, el artículo 1 de esta convención, la cual dice obligación de respetar los derechos, y en su numeral 1 establece, los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Y en su numeral 2 dice, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Y también el artículo 2, que establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Muy bien, por lo cual vamos a pasar a la siguiente convención. Esta es la primera en el fundamento de derecho. Y la segunda tenemos la convención Belén, Belén do Pará. Esta convención interamericana se establece con el fin de evitar, sancionar y erradicar todo tipo de violencia en contra de la mujer. Muy bien, en el artículo 7 de esta convención, nos establece lo siguiente. Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer, y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, y en llevar a cabo lo siguiente. En el inciso B, nos establece que el Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. En el inciso C, nos establece que debe incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza, que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. Acá hago un paréntesis, porque también establece que los Estados partes en esta convención deben incluir en su legislación interna normas penales o civiles o administrativas que prevengan, sancionen y erradiquen la violencia contra la mujer. Parece entonces que se suscitaron los casos. En el 2001 aún no era creada la ley que a continuación les voy a describir. El decreto número 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala establece la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, dicho sea de paso, este es uno de los casos por el cual también el Estado se motiva o toma en cuenta para la creación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Bueno, y en el último inciso, en el inciso F, establece que el Estado tiene que establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Como les relataba al principio, pues obviamente todo esto que establecen estas dos convenciones, pues obviamente no se respetaron y no se han tomado en cuenta, por lo cual la Corte Interamericana de Derecho pues ha determinado que en efecto se habían violado y tomó la decisión de conocer este caso. Por lo cual vamos a pasar al siguiente punto que son los temas jurisprudenciales y posterior a esto estaremos pasando ya a la resolución final de la Corte. En los temas jurisprudenciales que toma en cuenta la Corte Interamericana de Derechos nos dice lo siguiente. La Corte dispone que la sentencia constituye ser una forma de reparación, por lo cual el Estado deberá 1. Conducir eficazmente la investigación, abrir el proceso penal correspondiente y de ser pertinente otros que correspondieren para identificar, procesar y en su caso sancionar a los responsables de los vejámenes y privación de la vida de la niña María Isabel Belis Frank. 2. En el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente sentencia publicar en el Diario Oficial de Guatemala y en un diario de amplia circulación nacional por una sola vez el resumen oficial de la presente sentencia. Adicionalmente, el Estado deberá dentro del mismo plazo publicar la presente sentencia íntegramente en sitios web oficiales del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil del Estado durante el periodo de un año. 3. En un plazo razonable elaborar un plan plan de fortalecimiento calendarizado del Inasif que incluya una asignación adecuada de recursos para ampliar sus actividades en el territorio nacional y el cumplimiento de sus funciones. 4. En el plazo de un año a partir de la notificación de esta sentencia realizar un acto de disculpas públicas. 5. En un plazo razonable implementar programas y cursos para funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil que estén vinculados a la investigación de actos de homicidio de mujeres sobre estándares en materia de prevención, eventual sanción y erradicación de homicidios de mujeres y capacitarlos sobre la debida aplicación de la normativa pertinente en la materia. 6. El Estado debe brindar atención médica o psicológica gratuita de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de instituciones estatales de salud especializadas a Rosa Elvira Franco Sandoval, madre de la víctima, si ella así lo desea. 7. Dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente sentencia, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 8. Dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta sentencia, pagar las cantidades fijadas, por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, la suma total de 220 mil dólares, el reintegro de costas y gastos por la suma de 10 mil dólares, así como reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas la cantidad de 2 mil 117 dólares con 99 centavos. Y como último, la Corte dispone que la misma supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en lo anterior. Bueno, y ya en la resolución final de la Corte, pues valga la redundancia, la Corte resuelve lo siguiente, que la República de Guatemala es responsable por incumplir con su obligación de prevenir la violencia contra la mujer debido a la omisión estatal que el Estado violó su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal de la señorita Beliz Frano en relación con los derechos del niño y con la obligación de garantizar los derechos sin discriminación así como las investigaciones completas. También el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial y el derecho a la igualdad ante la ley en los artículos anteriormente expuestos. Muy bien, pues hasta acá ha llegado nuestra, como les mencionaba al principio, nuestra pequeña exposición sobre este tema porque la verdad es que es muy amplio y bueno, como el licenciado mencionaba cuando él dio los temas, este es uno de los dos casos por el cual Guatemala hace pocos años, si no estoy mal en el 2019, crean la alerta Isabel Claudina, valga la redundancia que el siguiente caso se produjo en 2005, la niña y la víctima de este segundo caso también se llamaba Isabel, solo que ella era de nombre Claudina Isabel, entonces el primer nombre de esta alerta va por este primer caso y Claudina va por el segundo caso. Eso ha sido todo, compañeros, y eso ha sido todo, licenciado, espero que nuestra exposición haya sido de su gusto y de su agrado. Perfecto, demasiado, muy bien, demasiado bien. Efectivamente, esa iba a ser la reflexión, eso último que ustedes dijeron en cuanto a los efectos que esto causó, porque es increíble, pero lo que vamos a ver igualmente con el caso de Claudina es que la mentalidad del policía guatemalteco y latinoamericano, imagino, porque a México le pasó exactamente lo mismo, cuando ponían una denuncia, usted como padre, como hermano, como hijo, usted está angustiado de que son seis horas, diez horas que no aparece su hermana, su hija, su madre y presenta la denuncia, pero se tenía la idea de que hasta las cuarenta y ocho horas o setenta y dos horas, si no aparece, entonces vamos a iniciar nosotros la investigación. ¿Por qué? Porque de repente anda con su novio o anda en su traidito por ahí y que nadie lo sabe y entonces de repente así va a aparecer. O sea, la idea tan 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 increíble, pero esa era. En cuarenta y ocho horas ¿qué no se podía hacer con una señorita o una persona? Cuarenta y ocho horas salen del país, la prostituyen por otro lado o a saber qué otras cosas podrían hacer. Entonces tuvo que venir la Corte Interamericana de Derechos Humanos a indicarnos primero, a que Guatemala investigue este caso y a raíz de esto pues sí se logró la condena creo que dos de uno, no, de una persona creo que ya hay condena creo que cuarenta años lo condenaron. Sí, licenciado, perdón, se me había olvidado mencionar eso, una persona a treinta años de prisión incomodable. Ok, entonces pero fue a raíz de la sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Guatemala diga, ah, sí, de veras, me hace falta investigar este caso y como ya lo dijo don Jorge claramente tanto Isabel como Claudina son nombres de dos víctimas, de dos señoritas víctimas de desapariciones y de y de asesinatos a raíz de eso pues ya se produjo esta alerta Isabel Claudina que yo les voy a trasladar algo muy personal hace como tres semanas un conocido llegó alarmado de que sus sobrinas no aparecían y entonces inmediatamente se les buscó el teléfono Isabel Claudina pusieron la denuncia vía telefónica y lo bueno que a las ocho nueve horas ya aparecieron pero antes no eso era impensable había que esperar 48 horas o 72 horas para que el policía empezara a hacer una pequeña investigación entonces son las cosas que por desgracia se ha aprendido pero por desgracia de otras personas que me decían vivir así que lo lo importante de esta de esto es que estamos nosotros conociendo la verdad y conociendo que Guatemala ha sido declarada violadora de derechos humanos por esto buscar justicia y recordemos que la justicia es un derecho humano individual que toda persona debe de solicitar en su territorio nacional lamentablemente cuando no se logra esto tendrá que acudir a la vía internacional como ya lo dijeron ustedes primero la comisión y después si la comisión lo decide se va a la corte pero es una cuestión ya de justicia interamericana en derechos humanos perfecto me parece muy bien la presentación clara concisa y lo que queríamos es conocer el contexto y también los aspectos jurídicos y por último como fue el fallo muy bien excelente disculpe solo fíjese que en el grupo solo fuimos 8 solo 8 personas trabajamos permítame voy a ver eso disculpe voy a ver eso es grupo número 11 ¿verdad? sí aquí me parece en 10 dígame quién es sí pero al final solo trabajamos 8 dígame los nombres quienes trabajaron ahorita se lo doy pero aquí tengo el listado permítame un momento y qué pasó con los dos compañeros no sé la verdad es que no sé si se dieron de baja de la U ok ya no tuvimos razón este sería solo Miriam Chamalé Evelyn Arriola Evelyn Arminda Evelyn Arminda Arriola ajá ajá Astrid Hernández sí mi persona Jorge Emilio sí Víctor Víctor Noé ajá Jorge Alfredo Hernández sí Cristi Lás ajá y Shirley Valdivieso ok o sea Evelyn Yesenia Reyes y Alvarado no 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 tuvimos razón ok y tampoco Luis Alexander Carrillo Soria no licenciado ok perfecto muchas gracias gracias licenciado a la orden muy bien vámonos con el siguiente grupo por favor grupo número 12 gracias buenas noches licenciado compañeros en un momentito un compañero del grupo va a compartir las diapositivas buenas noches compañeros licenciado el día de hoy vamos a analizar uno de los casos con suma relevancia a nivel nacional por la violación a los derechos a la vida e integridad personal hablamos del caso Velázquez Pais y otros versus Guatemala sentencia 19 de noviembre del año 2015 como primer punto vamos a hablar sobre los hechos quién es Velázquez Pais y los hechos hablan y se refieren a la desaparición y posterior homicidio de la señorita Claudia Isabel Velázquez Pais de 19 años de edad estudiante de derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala quien el día 12 de agosto del año 2005 salió de su casa rumbo a la universidad y que lastimosamente jamás regresó en el expediente del caso habla que la señorita Velázquez le informa a sus familiares que iría a una fiesta por la noche y alrededor de las 11.45pm sostuvieron una última llamada telefónica con ella y desde ahí perdieron contacto total vamos a hablar sobre las denuncias consta en las pruebas y no se encuentra controvertido por el estado que el día 13 de agosto del año 2005 iniciaron la búsqueda de la señorita Velázquez Pais porque pensaban que ella podía estar en algún peligro la madre llamada a la policía y estos llegaron a su hogar los padres intentaron interponer la primera denuncia a las 3 de la mañana la cual la policía se reuso exigiendo que tenían que transcurrir como mínimo 24 horas para iniciar la búsqueda como segundo punto y este quiero hacer un énfasis en el segundo intento de la denuncia y es que a las 5 de la mañana los padres volvieron a interponer la denuncia que se les volvió a negar por no haber transcurrido las 24 horas pero acá hago un paréntesis porque ese mismo día a las 5 de la mañana fue encontrado el cuerpo de la señorita Velázquez Pais y como consecuencia de la negativa de la denuncia dicho cuerpo no se pudo relacionar y se identificó como XX sin contar que no le dieron la relevancia al caso por la presencia de estereotipos de género alegando que podría tratarse de una prostituta por su forma de vestir y el lugar donde fue encontrado tercera denuncia hasta las 8.30 de la mañana fue que la policía acepta la denuncia y comienzan con la investigación en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las falencias del caso según la Real Academia Española las falencias son los errores y acá vamos a hablar sobre cuatro errores fundamentales en todo el caso como punto número uno el manejo y el análisis indebido de la evidencia recolectada hablamos de la toma de huellas dactilares la ropa y el lugar donde fue encontrado como punto número dos la demora de casi 10 años de investigación gracias a varios cambios de fiscales que desconocían del caso y que alegaban un tiempo para conocer aquí doy un punto importante porque se relacionaron a menos de nueve fiscales entre ellos agregamos que los familiares sufrieron discriminación por los mismos como tercer punto encontramos la presencia de estereotipos de género como influencia negativa de la investigación como lo hablábamos anteriormente se desacreditó a la víctima por su forma de vestir alegando que podría tratarse de una prostituta como último punto pero no menos importante y es desde años atrás hasta la actualidad se ha documentado la tendencia de los investigadores a desacreditar a las víctimas y culpabilizarlas por su estilo de vida o por la ropa y la indagación a los aspectos tanto personales como sexuales de la víctima que lo único que intentan hacer acá es desacreditar en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los fundamentos los fundamentos son los motivos de la denuncia y acá vamos a hablar de tres punto número uno la violación a los derechos a la vida e integridad personal esto en perjuicio de la señorita Velázquez Paz la corte considera que el estado de Guatemala violó este derecho porque desde el momento que interpunieron la primera denuncia tenían que iniciar la investigación lo cual el estado no hizo también alegaron que no tomaron las medidas necesarias para poder encontrar a la señorita Velázquez Paz con vida en la siguiente diapositiva hablamos sobre otro derecho violado que es sobre los derechos a las garantías judiciales a la protección judicial esto en perjuicio de los familiares de Velázquez Paz donde agregamos nuevamente que la comisión argumenta que el estado de Guatemala ya tenía conocimiento de la violación de los derechos de la mujer y que la mayoría de todos estos casos quedaban en la impunidad también agregando que todos los familiares de las personas violentadas sufrían de discriminación ambos fundamentos están relacionados al artículo 4 y 5 de la convención americana y también al artículo 7 de la convención de Belén de Pará aquí quiero dar un punto importante ¿por qué? el tribunal le solicitó al estado informar si existía alguna norma o práctica de parte de las autoridades para esperar un lapso de 24 horas antes de recibir una denuncia y acá está el punto importante porque en sus alegatos escritos finales el estado señaló que en su legislación interna no existía ninguna norma el cual establezca un plazo de 24 a 48 horas para interponer una denuncia acá la corte le expresa al estado que ve conformidad con los estados partes de la convención americana deben suministrar los recursos judiciales eficientes así también como llevar el debido proceso relación a los artículos 25 y al artículo 8.1 de la convención americana por último en la siguiente diapositiva encontramos el último fundamento que es la comisión considera que el estado de guatemala incumplió su deber de garantizar la búsqueda de la señorita de las espadas violación al artículo 4.1 de la convención americana en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las excepciones preliminares que son las excepciones preliminares son los medios de impugnación que tiene el denunciado en este caso el estado de guatemala y el estado de guatemala presentó dos excepciones preliminares falta de competencia material sobre el artículo 7 de la convención de el indopará y la excepción de faltas de agotamiento de recursos internos aclaramos que ambas excepciones preliminares fueron desestimadas en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las entidades relacionadas al caso y acá vamos a hablar de dos vamos a hablar sobre el comité contra la tortura y la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer que estuvieron presentes en todo el caso y se encargaron de responsabilizar al estado de guatemala por las violaciones a los derechos humanos en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los fundamentos dogmáticos fundamentos relevantes de la sentencia y aquí queremos mencionar a tres como punto número uno la discriminación contra la mujer que según la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer habla y expresa que es toda forma de distinción y exclusión basada en el sexo con el objeto de anular el reconocimiento contra la mujer en todo ámbito la protección judicial la protección judicial es todo derecho que tiene todo ser humano para la defensa de sus derechos esto se encuentra regulado en el artículo 25 de la convención americana y por último la jurisprudencia que la jurisprudencia es el conjunto de resoluciones emitidas por los tribunales que comparten los mismos criterios en la siguiente diapositiva los compañeros estudiaron cada uno de las jurisprudencias en especial tres casos el campo algodonero versus México que habla sobre el homicidio brutal de ocho mujeres tanto mayores como menores de edad el caso Espinosa González versus Perú que habla sobre la tortura y reclusión de la señorita Espinosa González y el caso Belis Franco versus Guatemala que fue el tema que hablaron anteriormente todos estos temas tienen cosas en común tienen criterios en común y en la siguiente diapositiva los vamos a ver como punto número uno encontramos el desinterés por parte de las autoridades para poder investigar a fondo los hechos ocurridos por las víctimas como punto número dos los procesos de investigación tanto en Guatemala como en otros países fueron tardíos lentos y sin la importancia debida y por último la poca formalidad de las partes encargadas de recabar las pruebas periciales en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los puntos resolutivos los puntos resolutivos es la conclusión o decisión que toma la corte y acá queremos aclarar que esta corte estaba integrado por siete jueces y por unanimidad declararon que el estado violó las garantías del derecho a la vida y al libre pleno ejercicio de la integridad personal de Velázquez también por unanimidad declararon la violación de las garantías judiciales y protección judicial esto en perjuicio de los familiares de Velázquez también violaron los derechos a la integridad personal al respeto de la honra y el reconocimiento de la dignidad aclararon también que esta sentencia constituye también como una forma de reparación vamos a hablar sobre las formas de reparación y acá hablamos de tres uno la publicación de la sentencia que la corte señala que el estado de guatemala debe publicar esta sentencia en el diario oficial y también en un diario de alta circulación solo se puede publicar una sola vez como punto número dos el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional el estado debe hacer una aclaración pública de las violaciones de los derechos de las que estáis así también como los derechos que no se cumplieron y por último la solicitud de un fondo para la creación de la fundación donde acá el estado alegó que no era necesaria la fundación porque ya existían entidades encargadas para hablar sobre los derechos de la mujer en la siguiente diapositiva vamos a hablar de último punto sobre la indemnización agregamos también acá que los representantes solicitaron al estado investigar el caso que es de manera seria y con los pasos debidos también encontramos que le pidieron al estado que por favor todas las personas que estuvieran participando en la investigación y que entorpecieron el caso tanto material como intelectual sean sancionadas las indemnizaciones compensatorias acá fueron dos fue la cantidad de 500 mil dólares a favor de Claudia Isabel Velázquez Pais por la falta de garantías hacia sus derechos que fue repartida a todos sus familiares y la cantidad de 75 mil dólares en virtud a los familiares de Velázquez Pais por el dolor de perder a una hija y a una hermana la angustia y el sufrimiento psicológico así también como la falta de justicia y por último y para finalizar queremos dar este punto importante que gracias al caso anterior de los compañeros y a este caso se creó la alerta Isabel Claudina que fue gracias a la investigación de estas dos mujeres con este video damos por finalizada el análisis esperemos que les guste gracias como activar la alerta Isabel Claudina como todos sabemos la desaparición de las mujeres es una realidad latente la ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas entró en vigencia desde el 2 de marzo de 2016 el 6 de agosto de 2018 se crea el mecanismo ante los lamentables casos paradigmáticos de María Isabel Vélez Branco y Claudina Isabel Velázquez Pais con anuencia de sus familiares quienes incansablemente han luchado por justicia se le denominó alerta Isabel Claudina reconociendo así la labor que debe realizarse para evitar más pérdidas de vidas valiosas ¿Quién es una mujer desaparecida? una mujer desaparecida es aquella mujer con quien sus familiares y personas conocidas han perdido contacto por un tiempo mayor del habitual o que se crea y tenga sospecha que se encuentra en una situación de riesgo debemos recordar la importancia de actuar de manera rápida y no esperar para realizar la denuncia ya que las primeras horas son vitales para resguardar la integridad física psicológica y sexual de una mujer que se reporte como desaparecida por lo que es fundamental que los familiares actúen de manera rápida acercándose al ministerio público o a la policía nacional civil en donde podemos realizar el reporte de una mujer desaparecida este reporte lo podemos realizar en comisarías subestaciones o con agentes de la policía nacional civil fiscalía distrital o municipal también a través de la vía telefónica por las líneas del 1572 del ministerio público o 110 de la policía nacional civil dichas líneas están habilitadas las 24 horas del día a los 7 días de la semana ¿qué información se le debe trasladar a las autoridades? debemos trasladar la información con la que contemos de la mujer desaparecida así como el contexto en el cual pudo darse la desaparición recordemos que nuestro apoyo es muy importante podemos apoyar difundiendo la alerta en nuestras redes sociales o si contamos con información de la mujer desaparecida debemos trasladarla a través de la línea 1572 o por medio de las redes sociales lamentablemente las familias guatemaltecas y la sociedad en general se enfrentan de manera cotidiana a la ausencia de una mujer que puede ser el ser querido de cualquier persona incluso de usted muchas gracias por su atención Buenas noches compañeros y licenciado únicamente para añadir lo que son datos estadísticos obtenidos de la web del ministerio público con respecto a la efectividad y eficacia de la alerta Isabel Claudina es que desde su creación el 6 de agosto de 2018 al día 30 de junio de 2022 se habían activado 7.454 alertas de las cuales se desactivaron 6.893 y 561 continuaban activas la cual nos da una efectividad de localización y desactivación de un 92.4% en este tiempo se han localizado sin vida únicamente al 2.8% de estas mujeres también donde más reincidencia en desapariciones se encuentra son en los municipios de Guatemala con 2.909 Quetzaltenango con 470 Escuintla con 433 San Marcos con 304 y Alta Verapaz con 209 asimismo en Guatemala los municipios que tienden a activar más alertas son Villanueva con 424 y Misco con 420 al igual que el municipio de Guatemala con 1.219 en datos estadísticos de este año se han activado lo que son 3.000 perdón 1.003 alertas de estas 870 fueron desactivadas y solamente 133 continúan activas los datos reflejan que este año el 86,74% se desactivaron y se localizaron a las mujeres también el informe presenta que el 44% de las mujeres que se reportan como desaparecidas oscilan entre 21 y 30 años asimismo la mayoría se relaciona con otras formas de violencia como limitaciones a los derechos humanos y la estadística nos indica que solo el 24% de los casos corresponden a jóvenes de 18 a 20 años excelente me encanta que se apropiaron del tema me encanta esta última parte porque ya ahora sabemos el contexto histórico de donde surge Isabel Claudina por quienes que sufrieron esas quienes y y que obviamente sus padres son grandes luchadores por rescatar este tema de la justicia lamentablemente el caso de Claudina se halló que todavía no han capturado ni mucho menos juzgado a una persona que es un compromiso que tiene Guatemala y que el Ministerio Público creo que debe estar en esto creo que hay una una fiscalía especial o en ese tema trabajando en ese tema muy bien muchas gracias compañeros perfecto todo excelente ahora les tengo una información la sección C como este la que tiene más grupos ahora a partir del próximo viernes no me pasarán tres sino me van a pasar cuatro por favor o sea el viernes próximo viernes estará el grupo trece catorce quince y dieciséis trece catorce quince y dieciséis por favor para el próximo viernes trece catorce quince y dieciséis muy bien pasen buena noche y es un gusto nuevamente saludarlos hasta luego